La iniciativa hace un llamado a actuar con empatía durante el proceso electoral ya que se reflexione sobre lo que sucederá una vez que se haya elegido al nuevo presidente de México. Cuando se trata de buscar lo mejor para México, Diego Luna no está solo. Y es que junto con Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, mejor conocidos como, Los Tres Amigos, además de otras celebridades de distintos ámbitos, Diego creó la iniciativa, El Día Después, que invita a actuar con empatía entre ciudadanos durante las próximas elecciones del 1 de julio. La campaña se compone de un mini documental en el que se explica más a detalle la iniciativa, y en el que participan reconocidos periodistas y activistas como Lidia Cacho, Carlos Pucci y Salvador Camarena. Ellos se unieron para inculcar la idea de que lo que sucede después de las elecciones es lo importante, el México en el que viviremos y en el cual nos vamos a despertar a diario, comentó Diego en conferencia de prensa. La campaña, creada por 23 personalidades como Alondra de la Parra, Emanuel Lubezki, Luis Gerardo Méndez, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, entre otros, pretende hacer conciencia de que antes, durante y después de la elección presidencial los mexicanos debemos estar unidos, debemos a ir a votar en paz y sin violencia y sin discriminar a nadie por sus preferencias políticas. Vota por quien quieras, pero piensa que no solo lo haces por ti. Voten por quien quieran, pero entiendan que la elección es solo parte de la democracia, recalcó el actor. Con imágenes sobre la violencia que ha surgido con motivo de las próximas votaciones, así como de aquellos momentos en los que la sociedad mexicana se ha unido para salir adelante, como el temblor del 19 de septiembre, la campaña también incluye un manifiesto de 12 compromisos ciudadanos que invitan a la no violencia y a la no discriminación. Cuando uno puede acceder a derechos que el de al lado no, no son derechos, sino privilegios, añadió Diego Luna quien a través del documental, invita a escuchar a los pueblos indígenas, solidarizarse con los migrantes indocumentados y defender la libertad de expresión. El documento de los 12 compromisos ciudadanos puede firmarse en la plataforma oficial www.eldiadespués.mx. En la misma página, a partir del jueves 21 de junio, podrá verse el documental que también estará disponible en redes sociales. Diego Luna es el vocero del movimiento, el día después, foto, Jimena Sánchez Jimena Sánchez Fuente, quien